Es más deporte de Radio Nacional de Chile, 49 y fuera. Maravín. En calidad de su garantía, el lubricante de Venezuela se llama Maravín. La marcha total, cuidado, la meta arriba para la ispira, espera, no tome, 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 no tome. ¡Perfecta! Maravilloso mando con su gol. Rubén Espirosa Pérez, un finiquitoso de los 12. A falta de Llanes Pérez, a falta de la Marquín Pérez, a falta de Llo Martínez Pérez, a falta de Marisórez. Y un gol de Espirosa para Luis Pérez, Pérez en su área, la nueva tanga, la copa, se mira, se toca, se siente. Con los 14 minutos de la primera etapa, Luis Pérez para el Corocono. ¡Más de torcer! ...de la derecha, posibilidad para el Corocono, y el pertenso, porque es un minuto buena, tiene el segundo gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Corocono! ¡Luis Pérez repite! ¡Vistante Stavolo! ¡Loy 15, la comodidad! ¡17 minutos! ¡La copa, se mira! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!